Pues hice eso Ah, y otra cosa, bro Ey, yo no puedo creer literalmente que yo veo Que supuestamente hay un conquistando Online, si ok, del Zen Con Emi Cuca otra vez Y Chanti participó Y bro, o sea, ustedes saben que Chanti es panita mío Pues Chanti es panita mío y todo, bro, yo no puedo creer que Chanti Lo humilló con manche La verdad, cuando yo vi eso A Chanti lo humilló con manche O sea, como tú dejas que con manche, bro Literalmente te humille Bro, yo porque no es O sea, es que obviamente ustedes ahí ven Yo participé en el mío y gané Sencillo Ahí, y bro, o sea, la verdad Habían unos tipos Bro, Chanti lo eliminaron antes de los gordos O sea, ahí ya te deja algo Todos sabemos que los gordos los eliminan de primero siempre Y Chanti lo eliminaron adelante Es que los gordos y los... no, yo dije no Y después yo veo clips y lo humilló con manche Y yo lo creo Bro, ¿cómo tú te puedes dejar humillar por esa gente? Yo hubiese estado ahí y yo ganaba otra vez seguro Pero es que la gente me decía Bro, participa, participa Pero claramente no podía participar Si yo participé en el anterior con la misma chica Y le dije que quería la plata Obviamente yo no puedo participar Y decir, no, ¿sabes qué cambié? Ya no quiero ganar ahora Quiero estar contigo Entonces, o sea, no me iban a aceptar A mí me iban a sacar de primero Yo estoy seguro que me iban a sacar de primero Pero Chanti, yo dije, hey, ¿cómo Chanti se humilla? ¿Dónde está eso, bro? ¿Dónde está eso? Cuando Chanti lo sacan Es que él participó Miren toda la gente que había ¿Dónde está allá? Yo le voy a mostrar Ah, pero... Mira, estaba Yolo Creo que ese Yolo tal Yo no vi lo que Chanti hizo, pero... Primero miren el outfit que tenía Literalmente como si hubiese ido al colegio Amigo real Ese era el outfit de Chanti Bro Que Chanti no se ayuda tampoco, bro En YouTube está A ver, yo quiero, yo quiero ver Yo quiero reaccionar un poquito a eso Porque yo quiero ver eso ¡No se cumple! ¡Uy, papi! Eso es una viralidad Eso creo que puede ser el peor outfit Que se pudo haber puesto, bro La verdad ¿Sabes por qué lo hice? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal Chanti? ¿Cómo estás? Yo quiero ver lo que dijo Chanti Que yo no vi nada Solamente vi unos clips ahí en Twitter Sí, en Twitter Pues Twitter, I'm sorry ¿Tú conoces Semi Cookies o no? Hola Sí, sí No, yo no sé si ella me conozca a mí Pero yo sí sé quién es ella ¿Cómo te llamas? A ver, di tu nombre El nombre mío es Juan Pablo El verdadero Suenas colombiano Sí, mira que yo soy caleño, ¿oís? Ah, qué chévere Tengo familia de ella Entonces, ¿tú no lo conoces Semi? No, no, no Ah, entonces vale Perdón Entonces, Chanti Vas a tener cinco minutos para hablar con ella sin cámara Y luego ella decidirá si te quiere ver o no te quiere ver Dale, dale, está bien Perfecto Haz lo mejor que puedas Nos vemos Ok Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú cómo estás? La verdad, súper bien Súper bien, gracias a Dios Dios, ¿cómo andas? ¿Qué andas haciendo? No, bien, aquí nerviosa Porque siempre pierdo esto ¿Pero por qué nerviosa? No sé Siempre me pongo nerviosa Como que no se me da muy bien hablar Soy tímida Ah, ok, entiendo Vos sos muy tímida Sí Un poquito Un poquito Eso pasa porque las otras personas no te demuestran confianza Sí, puede ser Sí, puede ser Vení, vos de qué me conoces No, pues por ahí son tus TikToks Toda la vuelta Ah, qué chévere Bro, yo la verdad Es que ustedes no me creían Cuando yo les decía a ustedes Bro, yo puedo Si yo entro, yo gano Es que ustedes recuerdan Porque ya uno sabe Ya uno sabe, ¿me entiendes? Y yo la anterior yo les dije Bro, si yo entro, yo gano Y gané, bro Es porque yo sé, la verdad Yo sé Entonces, la verdad Yo no puedo creer que ellos Lo hayan eliminado en las primeras y todo Chévere, qué chévere Esos que me ves bastante Ya una vez que me veas Sí No, no, pero pues bueno Porque la realidad siento que TikTok me está recomendando Una buena persona Ah, tan lindo Gracias Qué bueno, qué bueno Que te guste Obvio, sí, sí, sí Bueno, y ojalá que te dedicas Pues, aparte de ser streamer, ¿no? Pues, sí Soy streamer Pero también dibujo Antes de ser streamer Me dedicaba Pues a hacer dibujos A diseñar Como muy en digital, ¿no? Entonces era freelancer Y ya, o sea Pues aparte de ser streamer Hago eso Ah, vos tenés que dibujar Entonces re bien Sí, la verdad No, sí me gusta mucho dibujar Lo que pasa es que las sillas Me están quitando la chamba Yo la verdad Soy súper malo para dibujar Sí, en serio Pero soy súper bueno para bailar ¿Vos sabes bailar? Te fallo Bueno, sé bailar Sé bailar Pues, sobre todo Bro, yo la verdad Vi a mi c*** Creo que cuando estaba El cine en Colombia Teníamos unos perreitos Intensos ahí Yo estoy dispuesto a verla Con ella cuando vaya Porque ya ella y yo Tenemos confianza, ¿me entiendes? Ya ella y yo Nos conocemos bien Ella se enamoró de mí Y yo la boté Los pasos básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, la salsa A ver, yo quiero ver Cómo eliminan a Chanti Chanti Es que acá en Cali Acá en Cali Muñecos que yo más cuido Primero, miren O sea, yo les voy a decir algo Eliminaron a Chanti Antes De eliminar a este Que está aquí Con todo respeto Obviamente, pues, o sea Con todo respeto Pero esto ya lo estoy diciendo Como que Antes creo que a este A este A este A este A este O sea, a ver, a ver Cómo te eliminan Antes de que eliminen A todos ellos Eso no tiene sentido, bro Obviamente, miren Por lo menos Este tipo se parece a Maluma Obviamente, ahí es muy complicado No te lo voy a decir O sea, ahí lo admito Yo no sé quién es este tipo Pero sacaron Lo sacaron de una revista De modelos del 2004 Porque este tipo O sea, Dios mío ¿Me entiende? Hay mucha competencia ahí Pero igual O sea, por lo menos Llegar a la final contra ese ¿Qué le dijeron a Chanti? Me decía que estaba viendo Cali Yo creí que era por el ventilador Pero es por la camisa, cabrón No, mami Ya hay un güey Que trae el uniforme Del colegio No, no No, yo no puedo creer Que era el uniforme del colegio Todos se rieron de él Eso no es tu uniforme del colegio, bro Chanti, ¿qué es? ¿La camisa de qué es? Esa camisa, bro Literalmente La compré en Miami, bro Uy 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 Comanche Oh Oh Hizo Maywin Hizo Maywin Hizo Maywin ¿Por qué Chanti dice eso Si ni siquiera tiene visa? Es que iba al colegio en Miami Creo César, ¿dónde no puedes ir vos? ¿Dónde? ¿De qué? Pero yo vi este clip Yo vi este clip Chanti le empezó a frontear a Comanche De que podía ir a Miami De que él no podía ir a Miami Cuando Chanti le negaron la visa Como tres veces Yo no quiero mucho a Chanti Pero es que estoy diciendo Es como que es, bro ¿Dónde no puedes ir vos? No, yo pudiera a mejores lugares que usted Ah, no, sí, claro Yo me imagino Bueno, bueno Vamos a calmarnos un poquito No tienes enemigos Creo que después de este radio de amor Sale una velada entre Comanche y Chanti Creo que sí Perfecto Mira, esto ha comenzado muy bien ¿Saben por qué? Dios mío Porque esto se va a poner bastante candente Mira Normalmente yo, mi radio de amor Bastante picante, ¿no? Más de picante Me gustan estos dos perfiles Que estoy viendo ahora mismo Porque creo que aportan bastante Sin embargo, Miami Cookies Es la que decide quién se va Y quién se queda Esta es una fase En donde voy a dar A dos ¿Cómo se comportan ustedes en una relación? Comienza Primera pregunta ¿Cómo se comportan ustedes en una relación? Comienza Chanti Ok, ¿cómo me comportaría en una relación? La verdad, dependiendo de qué esa otra persona quiera ¿Sí me entiendes? O qué quiera que literalmente yo pueda abarcar Yo puedo hacer Digamos, yo estoy dispuesto a lo que la otra persona quiera que yo haga Esa es la vuelta Ok Entonces, obviamente, pues digamos La relación va de parte y parte Yo no puedo decidir solo Porque sería un egoísta ¿Sí me entiendes? Muy sumiso No, no sería sumiso No sería sumiso Eso sería Eso sería un caballero Que piensa literalmente En una buena mujer Que puede tener al lado Esa es la vuelta Exacto Emi necesita un hombre a su lado Niñito No, no ¿Cómo le tiran a Chanti todo? Yo no puedo creer esto Muy bien, Chanti Muchas gracias por tu respuesta Tú tienes que tener suerte de tenerla a ella Y ella de tenerte a ti Y así los dos complementarse Entonces Por eso te lo juro Yo, mira Comanche Lo que sabe de mujeres Es lo que yo sé De comida O sea Yo no puedo creer Que Chanti ya perdió Antes que Comanche Creo que soy eso En una relación Yo voy a aportar Y así me comporto Aportando Y complementando Algo En Comanche Realmente Que come mis Durle por favor Mira la cámara Comanche Le quedó usando Bueno Comanche Ya estás embarazado Ya me embaracé Pero Pero Como que Comanche Le quedó usando El otro mal Tú lo hubieses defendido Si yo hubiese estado ahí Obviamente Si yo hubiese estado ahí Yo le tiraba A todos los que le tiraban A Chanti Saben como soy yo Yo lo defendía A los Chanti Solamente habla Del socio Si se está reuniendo Si se está reuniendo En serio Ok Vamos a comenzar Entonces con Chanti Chanti ¿A quién te gustaría Expulsar? ¿Quién te cae mal? ¿O a quién simplemente No sé Te da malas vibras? O qué sé yo No sé Es que yo siento que Que esa persona No le está hablando A la mujer Yo creo que está hablando Es como más del socio Como le gustaba A la p*** Yo es como A la p*** No papi Era al revés Después nos hubiéramos Tirado usted y yo Primero teníamos Un enemigo en común Pero bueno Dale bien Dale No no ¿Por qué man va a ganar Fijo fijo bro La final va a salir conmigo No lo podemos Lo podemos eliminar No tú man Confías con nadie Mierda Muy bien Vente a recochar Pues para qué vengo Yo vengo es papi A caerle a ellos Y no vengo a recochar Con nadie Mierda Muy bien Así Tiene carácter Un aplauso Un aplauso Mentira No 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 normal Mancha ¿Quién votarías Y por qué? ¿Viste el universo? No vamos a ver ¿Cuándo lo sacan? Eso es muy importante Así es Siempre andando Haciendo las cosas Pues chimba Madre Que siempre ya esté ahí Parchadita También ayudándolo a uno Obviamente parce pues No la real Siento que eso es muy importante Será mad king Es porque Por cómo descubrió Uy Cómo describió Uy No sé hablar Describió 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 Su tipo de mujer O sea Él dijo que Le gustaría como que Estudiese pues Apoyándolo en todo ¿No? Pero yo considero Que soy una mujer Bastante pues independiente Entonces No sé No podría asegurarte El poderte apoyar En todo ¿No? Más que nada Por eso No Bro Lo sacaron literalmente En la primera ronda Bueno yo te estoy diciendo Sacaron a Chanti Antes que a todo el resto Ahí te dice algo La verdad Porque ahí mira Digamos Tú tienes que utilizar Ahí tu físico Chanti pues es feo Pero en ese momento No era tan feo ¿Me entiendes? Y tenía que ir Pues sabe Por lo suyo No pues la verdad ¿Qué te puedo decir? Bueno Es decisión tuya Literalmente pues Voy a Literalmente Chanti nos hace mucho Literalmente La persona Oye que de pronto Como todos somos humanos Todos cometemos errores ¿No? Pero pues bueno Hoy juzgaron en la primera No me era la oportunidad De poder destacar en las otras Pero pues bueno Igual gracias por la invitación Y espero que Vos también me caíste re bien Igualmente ¿No tienes sospechas de rate en ese sentido? Que los colombianos Han... Fue el rate No Confirmar Confirmar Soy... Ah, hecha Muy bien Bien todos pues Odio Paría palabra Eso es una recorra Una súper pegada a mi garganta Esa palabra literalmente me la tocó Pero no sé Vean la real Le voy a hablar claro Era muy lindo Para esos manes que estaban ahí Papi no conocen flow ¿Cómo van a decir que esto es feo? ¿Cómo van a decir que esto es feo? Papi ya Esto es todo un flow caleño Esto es un flow relajadito Mi rey Es más ¿Ustedes creen que Comanche Va a bailar esto? Bro Él no tiene para hacer esas cosas Entiéndalo Y ninguno Porque todos Son unos malparidos Que son retiesos Beones Ay bro El Chanti Chanti Bueno Le tenemos que dar clases a Chanti Más bien Yo la semana que viene Voy a seguir conquistando Enline en mi canal Y lo voy a invitar Y voy a hacer que gane bro Pues no puedo hacer que gane Pero le voy a Le voy a dar otra oportunidad Para que lo haga ¿Cómo se llama la canción Que tiene Samuel en su IG Es de hoy Pero ¿Cómo se llama? Humildemente me saluda Gente En la ICO Y todos esos totos Que por el de los deditos Champions Sigo invicto Vítense Vítense Vítense